A ver el pasito de los pasantes Cuando yo me muera No quiero que estés triste Quiero que recuerde Lo mucho que nos amamos Abrázame fuerte No quiero verte llorar No es una despedida Simplemente yo me arreglo Si algún día me quisiste Me amas, vida mía Quiero que cuides a mí Amiguitos tan queridos Y cuando te sientas sola Abrázame muy fuerte Y cuando quieras verme ¿Dónde está tu naturaleza y la palma? ¡Eso! ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un día me quisiste, me amaste, vida mía Quiero que cuides a mi, a mi hijito, tan tierrito Y cuando te sientas sola, abrazaré muy fuerte Y cuando quieras verme, no deja las palmas arriba Sube, sube, sube Un abrazo ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ey El que tiene boca se equivoca, es cierto Atención, todos con vista al escenario, por favor Van a ver un beso nunca visto Los que no saben besar Aprendan guaguas A la cuenta de tres Atención A la una A las dos Y a las tres Fuerte los aplausos Ya basta, basta Hacen antojar, ¿eh? Eso Nosotros tan lejos Eso es cierto Y este tema con cariño Para los pasantes de moda Los prestes del año en todo el Perú El anillo 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 Eso Levantamos las manos Arriba los palmas Y vuelva, 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 vuelva Y desde siempre volvía El anillo Más suerte Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordándome este amor Solo por tu amor, solo para ti, tanto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, la familia Calizaya ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y es para ti, es mi ser No lo pierdas nunca este anillito que lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor No lo pierdas nunca este anillito que lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Solo por tu amor, solo para ti, tanto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, dulce a las palmas arriba Solo por tu amor, solo para ti, tanto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, dulce a las palmas arriba ¡Viva! ¡ unto, 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 unto! ¡ Bueno la va, bueno! Es mi ser Música ¡�pe, upe, upe, upe! Con las manos arriba a todo el mundo ¡Eso! Fuerte los aplausos Para ustedes señores Ahí están los pasantes En el escenario A ver un cruzadito Sírvanse los pasantes Que se abren de la luna ¿Dónde está la pareja que está a la moda? A ver qué dice ¿Dónde está la cholita más sexy? Una vueltecita El macho alfa de la noche Aparte del pasante Eso ya sabemos Ahí saldamos A Rogelio Quispe y Graciela Un abrazo para ellos A Paricio Quispe y esposa Muchas felicidades Un abrazo A ver El soltero más cotizado de la noche ¿Dónde sale? Ahí o no hay A ver levantamos las manos Arriba La soltera más linda de la noche ¿Quién es? Ay, ay, ay ¿Y esto qué dice? Así Por nuestro Ya lo saben Esta noche un emborracho Hasta quedarlo con remate ¡Epa! ¡Eta! ¡Eta! Es cristal Es antes que sigo unцы Es así, así es, borracho de rostros del amanecer Y pienso llorando por una mujer, cada que la pierdo me pongo Es con seis dos pa' que cante, pa' que riquen, bailen, cante Hoy me voy a adorar, me voy a echar que la rostro me quema Es con seis dos pa' que cante, pa' que riquen, bailen, cante Hoy me voy a emborrachar, me voy a echar que la rostro me quema ¡Arriba! ¡Ueye! ¡Cuál es el mejor bloque de la noche! ¡Eso! ¡Ututum, tocatá! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Ey! Los solteros, las solteras, para el tiktok en Perú ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! Ni suena Ni suena Es así, así es Borracho, mi rojo, es el amanecer Suciendo, llorando por una mujer Cada que la pierdo me pongo a doble Es así, así es Borracho, mi rojo, es el amanecer Suciendo, llorando por una mujer Cada que la pierdo me pongo Es con seis dos pa' que cante Pa' que riquen, bailen, cante Hoy me doy el dolor, en borracha queda los dos de remate Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinques, bailes, sante Hoy me doy el dolor, en borracha queda los dos de remate ¡Fuerte! 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 ¿Quién está ganando el chino? Don Ramiro, su marido Su esposa, Eduardo, están empatados Empates hasta ahora sí, no es cierto Vamos a recordar éxitos de oro que nunca pasan de moda Nos remontamos a 1991, cuando el trip se daba los primeros pasos Yo sé que muchos se conocieron con estas canciones ¡Eso es muy cierto, Eduardo! Se enamoraron ¡Hasta se casaron! Tuvieron sus ingitos Hicieron su fiesta bonita como esta Recordamos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Mi pequeña, ¿dónde estará? ¡Que viva los pasantes! ¡Que viva! ¡Que viva los pasantes! ¡Vamos, fay, robo! ¡Vamos, fay, robo! ¡Ajo! ¡Sube, sube, sube! ¡Hey, hey, esto! ¡Vamos, fay, robo! Solo quedan los recuerdos que ella no siempre ha llegado Y dominando nuestras vidas siendo quien te quiera Con su mirada y no sé si su carita querida Era mi pequeña novia pero Dios ya se la llegó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si su cariño moriré Y no hago más que repetir mi pequeña novia ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si su cariño moriré Y no hago más que repetir la linda que se descanso ¡Domingo! ¡Beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo recuerdo! ¡Los clásicos lloró! ¡Que nunca pasan mejor! ¡Junto! ¡A la voz de Juan Ubal de Ramos! ¡Bajo! 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 ¡Vamos a la voz! 27 fueron los días que la tuvimos en nuestro bravo Y en la mañana mi hijita ya no quise despertar Con su mirada y no sé si su carita querida Era mi pequeña novia pero Dios ya se la llegó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si su cariño moriré ¡Y no hago más que repetir mi pequeñamente es para que voy a hacer? Cariño moriré y no hago más que repetir Mi Noelia, ¿dónde estarás? ¡Eso! ¡Río! ¡Ey! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Ey! Mira, palma, palma, palma ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! 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 A ver ¿Dónde están los cerveceros? Los cheneros que levanten las manos ¿Dónde están las cerveceras? ¡Salud! 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 ¡Sirvanse una cervecita! ¿Dónde están los decepcionados? ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! ¿Dónde están las decepcionadas? ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Mujeres no, por favor! A ver qué dice Kuturapi, Perú ¡Ay, ay, ay! Dicen que la cerveza es... ¡Ay! ¡Medicina para olvidar! ¡Ay, ay, ay! ¿Será cierto? A ver qué dicen ustedes, señores ¡Ah! Dicen que la cerveza es... ¡Ay! ¡Medicina para olvidar! ¡Eso sí! ¡Cerveza del olvido! ¡Juárate! ¡Eclipse! ¡Eso! ¡Juía! 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 ¡Este ciclista! ¡Garajo! ¡Juía! 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 ¡Ruigo! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! Dicen que la bebida es medicina para olvidar Por eso vengo tanta cerveza Te vendré a ganar a morir para poderte olvidar Por eso vengo tanta arriba Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza De la linda gente de Kutu Rapi ¡Valance! ¡Valance! ¡Jumbria! 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 ¡Ramiro Cavistalla! ¡Ruido! ¡Vamos a bailar! ¡Catamos! Dicen que la bebida es medicina para olvidar Por eso vengo tanta cerveza ¡Salud! ¡Salud! Dicen que la bebida es medicina para poderte olvidar Por eso vengo tanta ¡Arriba la sal! ¡Ribame con las formas arriba! ¡Ribame con las formas arriba! ¿Dónde está la familia Wanchi? ¡Ribame con las formas arriba! Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza ¡Salud! 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 Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza ¡Arriba la palma! Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza ¡Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza ¡Arriba la palma! ¡Sube, sube, sube! ¡Ruido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rida, mía! ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! ¡Y los aplausos fuertísimos! ¡Arriba esas manos! Ahí está don Giovanna, muchas felicidades Juanchi, muchas felicidades ¿Quién está más alegre? ¿Don Ramiro o su marido? ¡Epa! ¡Eso es pose, duro! ¡Se equivoca! ¡Otra vez te equivocaste! Ahí está don Giovanna, Juanchi, muchas felicidades La familia Juanchi A ver, ¿dónde está el peruano de corazón? A ver, levantamos las manos en arriba ¿Dónde está la pareja que baila todos los ritmos? ¡Eso sí, mil felicidades! Esta noche prohibido refinados ¡Eso es cierto! Ya pasó de moda ser refinados Hay que recordar nuestros ancestros Con todo cariño Nuestras costumbres ¡Eso sí! Nuestras tradiciones ¡Vaya, ya! De dónde venimos ¡Eso sí! Nuestra llamita ¡Nuestro chuñito! Nuestra yafuita ¡Nuestra lauita! A ver si puede bailar esta Vamos a ver quién va a ganar Don Ramiro o Doña Giovanna Atención, hasta ahorita está ganando un poquito Don Ramiro ¡Por poquito! ¡Armese de valor! ¡Salud, salud, Doña Giovanna! Y dice así ¡Vamos, estro! ¡Levantamos las manos en arriba Toda la vida Ahora quiere su corazón Ahora que tiene su dueña ¡Hijajaja! ¡Hijajaja! ¡Eclipse! ¡Esto es su cremilla! ¡No se pisa! ¡Zapatén, zapatén, 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 zapatén! ¡Está ganando Doña Giovanna! ¡Por poquito! ¡No se deja Don Ramiro! ¡Ja, ja! ¡Vamos, estro! ¡Vamos, estro! ¡Vamos, estro! ¡Vamos, estro! Ahora te haré sin corazón, ahora que tiene su dueña Ahora te haré sin corazón, ahora que tiene su dueña Ahora te haré sin corazón, ahora que tiene su dueña Ahora te haré sin corazón, ahora que tiene su dueña ¿Pensaste creíste? Ahora vas a saber, ¿por qué carajos te abandoné? ¡No! ¡A ver vamos zapateando! Germán Calizaya, Marlene Cruz ¡Zapate! ¿Dónde está la cholita? ¡Rampa el taco! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Dice Ya que te hiciste esta mentira, ¿por qué carajos te dejé? Si yo te amaba conmigo, yo te quería de otra cosa Ya que te hiciste esto lo diré, ¿por qué carajos se te dejé? Si yo te amaba conmigo, yo te quería de otra cosa ¿Pensaste creíste? ¿Pensaste creíste que yo te iba a rodar? Y que estoy seguro que no me dejara ¿Pensaste creíste burlarte de mi amor? Que pronto me llamaste por el barrio ¿Pensaste creíste que yo te iba a rodar? ¿Pensaste seguro que no me dejara? ¿Pensaste creíste burlarte de mi amor? Que pronto me llamaste por el barrio ¿Pensaste creíste que yo te iba a rodar? ¿Pensaste creíste que yo te iba a rodar? ¿Pensaste seguro que no me dejara? ¿Pensaste creíste burlarte de mi amor? ¿Pensaste creíste burlarte de mi amor? ¡Salud! Ahí están los lobos ¡Eso! ¡Ros del Tato! ¡Zabata! 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 ¡Dice! Becelaste con tu hermana Ay, palomita Becelaste con tu prima Ay, mi venida Becelaste con tu hermana Ay, palomita Becelaste con tu prima ¡Ay, mi venida! Tú eres celosa, yo también celoso, tú eres coqueta y yo muy llolero Tú eres celosa, yo también celoso, tú eres coqueta y yo muy llolero ¡Rota el caco! ¡Eso! ¡Con Germán Mazalería! ¡Vale! ¡Vaya Marlene! Tú eres celosa, yo también celoso, tú eres coqueta y yo muy llolero Tú eres celosa, yo también celoso, tú eres coqueta y yo muy llolero ¡Rota el caco! ¡Y se acaba! ¡Riga! ¡Zabatán! 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 ¡Fuerte los aplazos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplazo fuertísimos! Atención, señores invitados, esta noche, en esta tanda ¡¿Qué?! ¡Todo es original! ¡Eso sí, mi felicidad! Pasantes, originales Los bloques, original El sonido, original Sonido, das Eso sí La filmación, original Gran farón internacional Eso sí Gama, producción Eso sí, gran saludo Solteros, original Las bandas, originales Solteras, originales Solteros, originales Por último Mandarinas, originales Eclipse, 100% original en Madrid, Bolivia 30 años en la vida artística Eso sí Más de dos décadas ¿Y esto qué dice? Así ¿Va, maestro? Mix, figuera, uno Eclipse ¡Gumbia, visiera! Super capos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tú que decías no voy a llorar, tú que decías no voy a sufrir Y ahora tus ojos ya me dejó a ti, y ahora tus ojos ya me dejó a ti Y ahora te queda de que lo tomó, y ahora te queda de que lo tomó Solo recuerdo que me habló a ti, y ahora te queda de que lo tomó Y ahora te queda de que lo tomó, y ahora te queda de que lo tomó Y ahora te queda de que lo tomó, y ahora te queda de que lo tomó Para ti hemos jugado con el amor, para una vez más fuerte Para ti hemos jugado, y tú y yo volveré por ti ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, sube, 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 sube! Poderé por ti, te dije a partir Con una canción escrita para ti Y tú al mirar, sé que llorarás Pues tu corazón no me honra ¡Canta! ¡Canta! Abrazarte muy fuerte Tomarte, besarte y fundirme en tu piel Me hundiré tus pechos en tus cienlos brazos Prendido de amor Y te amaré ¡Canta, futuro, a ti! ¡Canta! Abrazarte muy fuerte Tomarte, besarte y fundirme en tu piel Me hundiré tus pechos en tus cienlos brazos Prendido de amor Y te amaré Y te amaré ¡Para que te dé amar! ¡Nuncia! 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 ¡Y dónde están las manos! ¡Vueltita, vueltita! ¡Mueve mi cosita! ¡Mueve la conmita! ¡Mueve mi cosita! ¡Arriba la conmita! ¡Mueve mi cosita! ¡Mueve mi cosita! ¡Mueve mi cosita! ¡A ver las solteras, los solteros! ¡Vueltita, vueltita! ¡Mueve tu cosita! ¡Mueve la conmita! ¡Mueve tu cosita! ¡Vamos a todos! ¡Para que te dé querer! ¡Para que te dé amar! ¡Si tú te vas! ¡Para que seguir sufriendo! ¡Para que seguir llorando! ¡Si ya no estoy! ¡Ya no estoy! ¡En tu corazón! ¡Mueve suerte! ¡Para que me acostumbras! ¡A tus besos y cariño! ¡Si hoy te vas! ¡Beso! ¡Tengo miedo a perder! ¡No desisto más y menos! ¡Porque tú! ¡Porque tú! ¡Me dices adiós! ¡Arriba la cana! ¡Beso! ¡Viva! ¡Besan las palmas arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba la manito! ¡Peso! Dime cómo hago Para olvidar mi amor Dime cómo hago Para no pensar en ti ¡Mueve suerte! Todo lo que hago Es de tu verdad a ti Dime cómo hago Y ahora la por mi amor ¡Cumbia! 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 ¡A ver el pasito de los pasantes de escenario! Esposaste nuestro amor, lo mataste con traición Y ahora tienes que sufrir por tesor y desamor Pensando en mi soledad, encontré un nuevo amor Ese amor se me entregó, de pronto te llorará por mi amor Te llorarás por mi amor, recordando tu presión 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 No te estés pasando, un clavo saca otro clavo Cuidadito que te esté cambiando Quedan advertidas, a ver, de nuevo Una más No te estés pasando, Cholita Un clavo saca otro clavo Cuidadito que te esté cambiando Y dice, así, vamos a estar Llorarás por mi amor, recordando tu presión Un clavo saca otro clavo Sin tu amor, no me voy a amar Dice, no abuses, ya me estás cansando Cuidando que te esté cambiando Cuidando que te esté cambiando Cuidando que te esté cambiando ¿Dónde están los fringos de Kuturapi? ¡Viva, viva, viva! ¡Amasatado! Te quiero, te amo, a ti no te importa ¡Másatado! Me pasan las noches pensando en tu alma ¡Listo! Muchos recuerdos reúnen a ti Llega en las pañanas ¡Ay, ay, ay! Día que pasada, le quédate de mí Que te canta Kuturapi ¡Sacamos! Un clavo saca otro clavo Sin tu amor, no me voy a amar Dice, no abuses, ya me estás cansando Cuidando que te esté cambiando ¡Oh! ¡Eh! ¡Ruigo! ¡Viva, viva! 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 Te quiero, te amo, a ti no me importa, me pasan las noches pensando en tu amor, muchos recuerdos me unen a ti, lindas las cañas, días que pasaste a dejar de ti, que te encanta tu turati. Un cravo, saca a otro cravo, sin tu amor no me voy amor, no abuses, ya me estás cansando, cuidado, a ver el pasito, el pasito Perú. Un cravo, saca a otro cravo. Sin tu amor no me voy amor, no abuses, ya me estás cansando, cuidado, que te esté cambiando. Un cravo, saca a otro cravo. 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 Un cravo, saca a otro cravo, saca a otro cravo. ¿Qué pasó? Ya no puede, doña Giovanna Épale No puede con eclipse, se cansaron Ya no tan Muy largo, dice Un saludo para don Jorge Choque ¿Dónde está don Jorge Choque? A ver, Carlos y Mérida por favor A escenario Hablas vos o vos Carlos y Mérida, escenario, por favor A ver, de nuevo Vamos con las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Y las palmas, y las palmas Eclipse Cumbia Guaya ¡Cumbia visera! ¡Cumbia visera! Eso no lo va a ir a cumbia La gente de Culturati Las palmas, las palmas, las palmas Los palmas, las palmas, arriba Los pasantes de moda Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Cumbiaını! ¡Avilo, herida, herida! ¡Eso! Una chica sexy se puso a bairar Con su mini falda se puso a menear Ella era la reina de la fiesta Todos querían bailar con ella Esa chica sexy se puso a mediar Otro movimiento me quise embrucar Ella era la reina de la fiesta Todos querían la vueltita Como la cintura, muevan todos Y la colita, muevan ya Ya llegó la batidora Todo bien sexy, sexy Como la cintura, muevan todos Y la colita, muevan ya Ya llegó la batidora Todo el mundo a gozar A Cintura Fin Ya llegó la batidora Los cerveceros, las cerveceras Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas arriba Atención, las batidoras de Kuturati Menea, 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 menea Para abajo, para abajo, arriba Una chica sexy se puso a beirar Por su minifalda se puso a menear Ella era la reina de la fiesta Todos querían bailar con ella Esa chica sexy se puso a menear Por su movimiento me quise embrujar Ella era la reina de la fiesta Todos querían la vueltita Como la cintura muevan todos Las colitas muevan ya Ya llegó la batidora Todo el mundo va a besar Como la cintura muevan todos Las colitas muevan ya Ya llegó la batidora ¡Que viva el culturático de Clifes! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Arriba! Como la cintura muevan todos Las colitas muevan ya Ya llegó la batidora Todo el mundo va a besar Como la cintura muevan todos Las colitas muevan ya Ya llegó la batidora Todo el mundo va a besar ¡A gozar! ¡Sube! 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 Acaba Acaba Acabado ¡Fuerden los aplausos! En esta recta final La pareja más enamorada de la noche ¿Quién es? Hay enamorados o no hay enamorados Aparte de los pasantes ¿Dónde son los más románticos? Pero hace rato ese beso medio, medio Muy tímido A ver, de nuevo, de nuevo Un ratito, un ratito, un ratito A ver, don Ramiro Si puede un beso salvaje Vamos a ver, ¿eh? Como cuando se conocieron A la fuerza A la una, a las dos, ya las sí, tres El beso Fuerte los aplausos ¿Qué dice? Ya basta, basta Aquí dice el hermano Nunca ha sabido besar A ver, don Walter, usted ¿Dónde está la esposa? Don Walter, ¿puede ser? ¿Puede ser? Bueno A ver, ¿dónde está la pareja más alegre? A ver, ¿qué hace la mano? Levantaba las manos arriba Todo el mundo, ¿eh? El más romántico de la noche Eso sí, a todo cariño Con este tema está permitido Abrazar a la pareja Eso es cierto Hasta darle un besito En la boquita Y dice así Ahora sí Rigo 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 Existe Este es su frío Rigo Rigo ¿Dónde? ¿Y dónde están las manos? ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Que viva! ¡Que viva los pasantes! ¡Que viva! Ramiro Calizaya Y la Giovanna Juanchi de Calizaya ¡Vamos todos! ¡Coy crisis! ¡Eso! ¡Vamos arriba! Hace tiempo que te ando buscando Hace tiempo que sueño contigo Se nos da de que te vi Mira mía Perdóname Te hice dar Perdóname ¡Dónde están las manos arriba! ¡Viva! 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 ¿Dónde están las manos? ¡Arriba! 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 Si supieras cuánto te trae Tu partida dejó buena en el alma De tu mirada de niña inocente Me enamoré, me enamoré, mi amor ¿Dónde están las formas? ¡Arriba! ¡Esa! ¡Ruido! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuélvete! Con las manos arriba todo el mundo ¡Tú no pasamos! Yo sigo esperando, esperando tu regreso Yo sigo soñando de verte en mi alma Yo sigo esperando, esperando tu regreso Yo sigo soñando con esta batalla más arriba ¡Ajá! ¡Mirones a las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Apasarando! Yo sigo esperando, esperando tu regreso Yo sigo soñando con esta batalla más arriba Yo sigo esperando, esperando tu regreso Yo sigo soñando Porque tengo un beso para con las palmas arriba ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba todo el mundo! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Las abigunas! ¡Simplemente enamorados! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Vamos a todo! Hoy siento ganas de llorar por ti Hoy siento ganas de decirte adiós Llevo la tristeza de mi corazón Porque no te fuiste con amor Llevo la tristeza de mi corazón Porque no te fuiste Ramiro Calizaya, de Giovanna, la familia Guanchi ¡Ay, ya, ya! ¡Qué bonitos, qué bonitos! ¡Ruido! ¡Compiada! No, ya no quiero recordar tu amor No, ya no quiero ya verte jamás Llevo la tristeza de mi corazón Porque no te fuiste con amor ¡Ay, ya, ya! Llevo la tristeza de mi corazón Porque no te fuiste con amor Pero es, este terco corazón No se designa en perderte Es, ese pobre corazón Ya no olvides tu amor Pero es, este terco corazón No se designa en perderte Es, ese pobre corazón Tú diste las palmas de arriba ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Ja, ja! ¡Ruido! ¡Vamos atando! Pero es, este terco corazón No se designa en perderte Es, ese pobre corazón Ya no olvides tu amor Pero es, este terco corazón No se designa en perderte Es, ese pobre corazón ¡Que viva los pasantes! ¡Que viva! 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 ¿Quién tiene un amor de contrabando? Levantamos las manos ¡Que viva! A ver, ¿quiénes son sinceros aquí? ¡Un amor que no lo muestra! ¡Eso sí! ¡Lo dejó en casa! ¡Facilito! ¡Lo dejó en Lima! ¡No lo trajo! ¡Lo dejó en Bolivia! ¡Ahí están guardaditas! ¿Sí o no? Amor de contrabando Amor de contrabando Eclipse ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy a tu lado? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero Mi gacha se cortó En vano yo espero Mi gacha se cortó ¡Arriba las mamás! ¡Arriba las mamás! ¡Arriba las mamás! Es el amor de contrabando Que me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero piensas en mí Tu amor es de contrabando Lo puedes negar Si nos vemos en escondidas Lo sabes mi gente ¡Es el amor de contrabando ¡Culturar! ¡Fuera! ¡Mejor! ¿Y dónde están las manos? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las mamás! ¡Fuera! 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 ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo Se la que no me quiere Te siento tan vacía, en vano yo espero, mi gato es de tu amor En vano yo espero, mi gato es de tu amor Arriba las palmas Este amor de contrabanco me hace llorar Yo me dices que me quiero, pero piéntate Tu amor está encontrada, no lo puedes llegar Si nos vemos escondidas, no dejes las palmas arriba Este amor de contrabanco me hace llorar Tú me dices que me quiero, pero piéntate Tu amor está encontrada, no lo puedes llegar Si nos vemos escondidas, no lo sabes ¿Dónde está la palma? ¡Ay, ya, ya! ¡Qué bonito! ¡No pasa ahí rato! ¡No pasa ahí rato! ¡Sabe, sabe! ¡Es el pasante de moda! ¡Río! ¡La gente que llegó del Riva! ¡Fuerte los aplausos! ¡Los aplausos fuertísimos! Bueno, vamos a hacer una ronda grande Una ronda de puros solteros Eso sí Al medio una parejita Ay, ay, ay Otra ronda de puras solteras Puras solteras Al medio otra parejita Eso es cierto, ah Otra ronda de puros choleros Épale Al medio otra parejita Por último Otra gran ronda de puros mandarinas Y al centro El pasante Eso sí Y su hermano Ay, ay, ay Y dice Así Monestro Y este tema Debo dedicar con cariño La linda gente de cultura Pinterú Ay, ay, ay Vida, 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 vida Oh ¡Vuela! ¡Vamos! ¡Vamos, la linda znate! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¿Dónde está la ronda más grande? ¿Cuál es el mejor bloque de la noche? ¡Venga, surrida! Salłą Vida, vida, vida Vamos tú Eso Rico Vida, vida, vida Vamos cantando Vaya, vaya, tiza, bus y pesca Política Soxa, pata, puquiza, caldo, ya tuca, tuca ¡No suerte! Voy a contar todos, todas Vaya, vaya, tiza, bus y pesca Política Soxa, pata, puquiza, caldo, ya tuca, tuca ¡No suerte! Así diciendo cantaremos Con hermosa Este gran día de carnaval Nos alegraremos Así diciendo cantaremos Con hermosa Este gran día de carnaval Todos bailaremos Este gran día de carnaval Todos bailaremos ¡No suerte! ¡No suerte! Este gran día de carnaval Hacemos el ingreso a la plaza de Cuturapi Los triunfadores Los pasantes de moda Don Ramiro Calizaya Con la Giovanna Juanchi de Calizaya ¡Eso! Los triunfadores Luz de Clipses ¡Eso! ¡Vamos a ir a vos! ¡Juntos! ¡Fue, va, va! ¡Fue, va, va! ¡Eso! ¡Juntos! ¡Fue, va, va! ¡Ahora sí que estamos todo mundo! ¡Fue, va, va! En la fiesta de mi pueblo, en tuturrapi, hay una luz como estrellada, es que yo venía para suerte. En la fiesta de mi pueblo, en tuturrapi, una linda subanquilla, flor de asus, dice. Su bollera que manda, como el viento que baila, el bailar de su bollera, ritmo de mi voz. Su bollera que manda, como el viento que baila, el bailar de su bollera, ritmo de mi voz. ¡Eso! ¡Juevanse! ¡Rita, rita, rita! ¡Rita! ¡Hay un poco más de día! ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Un, dos, tres! ¡Ven, ven! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora sí que estamos unos puntos! ¿Si cómo suena? En la fiesta de mi pueblo, en tuturrapi, hay una luz como estrellada, Testigo de bomba suerte En la fiesta de mi pueblo En Kuturra vi Una linda sonida Glor de asesoriza Suponiera que banda Como el viento que baila El bailar de su bollera Ritmo de mi banda Suponiera que banda Como el viento que baila El bailar de su bollera Ritmo de mi banda ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los amigos! ¡Se viene la siguiente agrupación escenario! ¡Eso! ¡Gracias a los familia Calizaya! ¡Los familia Huachi! ¡Sonido! ¡Oh maestro! ¡Y esto que suena! ¡Junto a la magia de X! ¡Sí! ¡Cuida de salta! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Cuida! 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 ¡Sube! 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 ¡Rigo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Grae! ¡Govi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rey! ¡Cuida! Llegaste al mundo, inocente angelito A darme vida, a darme alegría También te digo, eres tú mi alma Eres la fuerza, la razón de mi vida Dijito mío, me das siento de mí Llevas mi sangre, también mi nombre Dijito mío, me das siento de mí Así teña, retoñito de mí ¡Oh! ¡Uya! ¡Y no me faltan las manos! ¡Aquí no te vayas! ¡Ruiga! ¡Ruiga! ¡Ajó! ¡Salud, salud! ¡Una cervecita! ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡ Las dos! Ahora sí cantamos todo el mundo Llegué hasta el mundo y no sé mi angelito A dar bendita, a dar mi alegría También te digo que eres tu mía Eres la fuerza, la razón de mi vida Y mi dominio me da sello de vivir Y era así siempre, también mi nombre Y mi dominio me da sello de vivir Así que ella, de tu viejo de mí ¡Eso! ¡Viva, me salva! ¡Viva, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Saludo, Ramiro! ¡Eso! ¡Vamos a talón! Hijito mío, pedacito de mí Llevas mi sangre, también mi nombre Hijito mío, pedacito de mí Así que ella, de tu viejo de mí ¡Eso! ¡Muyas gracias! ¡Gracias a la linda gente de Futurapi! ¡Gracias a los hermanos de Perú! ¡Gracias con cariño! ¡Nos despedimos! ¡Ahí está Don Freddy! ¡Eso sí! ¡Don Ramiro! ¡La buena canizaia! ¡Dueña Yomana! ¡Guachi! ¡Muyas gracias! ¡Nos despedimos! ¡Huezo! ¡Muyas! muchas gracias muchas gracias damas y caballeros muy buenas noches en nombre de Ramiro y Giovanna un saludito para Raya Pasa Gastón, no te vayas por favor